buenas tardes como está la gente hermosa de piscis bienvenidos al canal de tarde yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y vamos a hacer las energías generales vamos a hacer una lectura de energías generales para la gente piscis a ver qué mensajes tenemos para ellos gracias gracias por los comentarios las suscripciones se los súper agradezco me hacen muy bien para mí que soy nueva en esto y estoy recién empezando con el canal me encanta que me comenten y que me cuenten y que decreten así funcionan las energías piscis vamos a ver qué consejo tienen los ángeles qué mensajes o piscis soltarte y de los ángeles suelta el pasado el rencor el miedo avanzar las inseguridades deja espacio en tu interior para recibir lo que tanto deseas te dicen los ángeles soltar vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo de cristales y ángeles chario charo hita te salió charo hita protección espiritual dios y tu ángel de la guarda te cuida y te protege en física emocional y energéticamente me encanta piscis está siendo guiado y protegido por seres de luz sí así que agradece manifestar y decreta esta energía hermosa que te está saliendo vamos a pedirle a todos los ángeles y arcángeles que nos asistan para canalizar los mensajes que necesita recibir la gente de piscis del canal sí a ver en qué situación podemos dar un consejo ayudar o esclarecer para evolucionar piscis bueno estás un poco preocupado por el plano económico piscis si hay con algunas carencias si económicas haciendo malabares observando ver hacia dónde seguir en alguna situación si económica necesitando tener una estabilidad a ver la estabilidad económica la tenés acá en la lectura el tema es que tiene que salir un poquito de sus de tu zona de confort piscis de la comodidad tenés que salir para generar si esta estabilidad económica que te sale acá yo veo que te tenés que mover tenés que proyectar y hacer nuevas cosas así para que ingrese más dinero y empieces a mover todo el flujo energético financiero de tu vida si tenés que salir de tu zona de confort y tomar decisiones para que se empiece a mover la abundancia en tu vida piscis si a ver algunas dudas en el plano amoroso acá hay un grupo de personas de piscis que están en el medio de alguna situación una relación tóxica hay estancados que no pueden salir si necesitan mover necesitan sanar necesitan tomar decisiones si tienen muchísimas dudas si continuar o cortar con esa relación pero qué pasa tienen que cambiar la vibración y empezar a vivir en alto no vibrar en carencia y vibrar desde un lugar de víctima sino empoderarse para poder observar la situación desde otra perspectiva piscis sí y poder correrte de ese lugar tóxico en el que estás estancada para algunas personas de piscis para las personas de piscis que están en pareja que tienen una familia sí para tener estabilidad van a tener nuevos proyectos si a nivel familiar y para las personas que están solteras si viene una propuesta amorosa acá vino mi gatita a saludarlos viene una propuesta amorosa de una persona del pasado piscis es una energía que ya estuvo en tu vida o puede ser que esta persona no la conozca pero si ya hayas tenido contacto con esta persona en vidas pasadas sí y la volvés a reencontrar ahora y viene con una propuesta piscis y vas a tener que tomar decisiones para encontrar un equilibrio y tener una transformación sí para poder evaluar a ver si querés avanzar con esta persona sí o todavía te hace falta tiempo para seguir sanando tu corazón sí estás con mucho poder de manifestación piscis sos bastante brujita y brujito piscis es muy emocional y muy intuitivo así que aprovecha todas esas energías de agua que tenés y intuición sí para conectar y saber hacia dónde tenés que ir con estas decisiones que tenés que tomar piscis porque si te conectas con tu intuición vas a sentir por dónde es el camino sí con respecto a esta persona que viene del pasado que no te va a cerrar demasiado vamos con un consejo del universo aceptación te dice acepto lo que siento porque mi alma necesita reaccionar ante los contratiempos el universo me apoya para que este momento se convierta en aprendizaje que así sea así es así será hermosísima puedes retroceder el vídeo volver a escucharla y decretarla porque es muy bueno lo que te salió aceptación te dice el universo vamos a ver qué te dicen tus guías viva la felicidad suprema te dicen tus guías pide orientación y no renuncia a su poder piscis vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llevo esta lectura piscis puede ser sol, luna o ascendente y si querés reforzar las energías de esta lectura podés chequear tus ascendentes y tu luna mujer sagitario, hombre piscis, hombre sagitario, mujer virgo, mujer géminis, mujer acuario vamos a ver con qué iniciales vas a estar conectando piscis a partir de que te llegó esta lectura puede ser persona especial, puede ser compañera de trabajo, compañero de trabajo, empresa adecuada a la situación de tu vida que te resuelve, piscis B corta H, X, W y latina U B corta H, X, W y latina U ¿anotaste piscis? bueno, vamos a ver qué te dice la diosa del mar este oráculo con el que vamos a cerrar la lectura con estas energías maravillosas que te pido que las comentes si resonaron decretá, manifestá en comentarios para que empiecen a moverse todas las energías que te salieron en esta lectura luz del alma te salió hermosa todo es luz, tú eres luz, luz de la más alta vibración tú eres un arcoíris alegre, brillante y colorido tú eres conexión divina, tu alma está en conexión con el todo tú eres amor no lo olvides que eres luz, energía, vibración, amor y alegría y presta atención a lo que dice piscis cuando estés triste, desolado, cansado, desesperado cierra los ojos, respira profundo y siente el amor de tu alma y siente la paz en tu interior y recuerda que no estás solo porque tu alma es parte del todo y ella te guiará, te sanará y te rescatará hermosísimo el mensaje que te salió piscis afirma, yo soy luz yo soy alma de luz mi alma es luz que así sea, así es y así será hecho está, decretá los comentarios piscis te mando un beso gigante espero que te haya resonado la lectura suscríbete al canal si todavía no te suscribiste y te gusta el contenido así me ayudás a crecer te quiero y nos vemos en la próxima lectura te mando todas mis bendiciones y toda la luz beso gigante piscis chau 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 Gracias.